Y más de la Agenda Legislativa de la Semana, aquí en NS Noticias. El senador Jaime Amin habló con NS Noticias sobre el proyecto de ley que beneficiaría a las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Buscamos que en adelante entre el 2 y el 5% de todos los espacios públicos y privados de zonas comerciales o residenciales tengan una especial protección para personas con alguna discapacidad o mujeres en embarazo o en licencia de maternidad. En la Comisión Primera del Senado se realizó la audiencia pública sobre la jurisdicción especial para la paz. La audiencia contó con la asistencia de altos funcionarios del gobierno y diferentes expertos en temas de paz. Con éxito se realizaron en el Senado de la República los talleres Aprendiendo del Proceso de Paz de Irlanda del Norte. Estos talleres fueron organizados por el Centro de Altos Estudios Legislativos. Hemos suscrito al final de un ciclo de tres seminarios un convenio de cooperación recíproca para que ellos contribuyan con la labor del CAEL y así mismo el CAEL le transmite sus experiencias a este par de entidades. ¡Gracias! ¡Gracias!